¡Suscríbete al canal! Estamos yendo a la ciudad de Yala, donde hay un evento, tenemos el pan casero y también tenemos el anime, así que vamos a ver qué onda, el buen sol está ahí atrás, así que ya está viendo. Un poco de natura chicos, ya que venimos al evento acá de anime, que es en Yala, un poquito de natura, está espectacular sinceramente, miren qué bonito el puente ahí arriba. Bueno, para aquel lado hay otro evento que es del pan casero, vamos a ver si después vamos a ver qué onda. ¿Qué están? Bueno, hoy acá nos encontramos en un evento, justamente nos estamos en la localidad de Yala, nos invitaron a un evento que es de anime, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar a ver un poquito, como verán hace mucho frío, la temperatura bajó mucho, pero igual se siente el calor de la gente, así que vamos a ver cómo se encuentra este anime, este evento. Y bueno, por lo visto hay mucha gente, así que vamos a ver qué tal está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y ahora nos encontramos acá dentro del evento. Como verán es un encuentro entre el anime, hay una mezcla de todo de artesanos, de exposición de artesanos, de anime. Y ahora estamos escuchando a un chico de tanta rata, así que bueno, tenemos toda una mezcla de todo. Y bueno, lo vamos a mostrar un poquito. Como verán hay mucha gente y nada, el frío no las hizo de menos, así que seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah bueno, estamos esperando un poquito a ver si los chicos van a bailar y vamos a ver todo, porque ya los sacamos con las pares de juegos con los chicos bailando, vamos a darle una vueltita a ver qué pasa. Laura se muestra, ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar. Bueno acá los alumnos de la escuela 235 también están haciendo su promo y bueno, también están vendiendo acá para que colabore todo el mundo y seguramente están para que se puedan hacer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.